Decíamos que la clasificación de los filtros eran, de los filtros digitales en dos grandes grupos. Eran los filtros FIR y los filtros IR. Los filtros FIR son de respuesta finita al impulso y los filtros IR son de respuesta infinita al impulso. Respuesta infinita al impulso IR, esos son los IR y los filtros FIR que son los filtros de respuesta finita al impulso. Estos filtros tienen una ecuación de diferencias de este tipo. Donde me dice que el YN, el término enésimo de la salida, va a ser igual a una constante B0 multiplicada por el valor muestreado de la entrada actual. Más una constante B1 multiplicada por la entrada anterior. Y así sucesivamente hasta una emésima constante multiplicada por la emésima entrada anterior. En palabras simples, lo que me están diciendo es que hemos organizado una entrada, pero estas son muestras anteriores de esta entrada. En la práctica, vamos a asumir que nuestra entrada es una conversión análoga digital. Esa conversión análoga digital, cuando el valor se toma en este instante, tiene el valor X sub N. Es decir, X sub N representa la entrada en este instante de tiempo. X sub N menos 2 es lo que tenía la entrada en el tiempo de muestreo anterior. X sub N menos 2 es lo que era la entrada hace dos tiempos de muestreo. ¿Vale? Voy a mostrarles, en este momento, una ejemplificación del suceso. El valor vamos a suponer de 200. ¿Sí? Esa es la muestra en este instante de tiempo. Sucede que el tiempo avanza, transcurre un periodo de muestreo, y nuestro instante de tiempo ya no es T0, sino que es P1. Vamos a suponer que la muestra actual es 220. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, en este instante T1, ¿cuánto vale la muestra actual? En el instante T1, ¿cuánto es la muestra actual? ¿Cuánto vale? 220. ¿Pero cuánto vale la muestra anterior? ¿Cuánto vale la muestra anterior? 200. Excelente. Transcurrió un periodo de muestreo, y ya estamos en el instante T2. En este instante, la muestra que tomé es 230. Sigue siendo el canal 0, pero un periodo de muestreo después. Para el tiempo en el que estamos, ¿cuánto vale la muestra anterior? ¿Cuánto vale la muestra anterior? 220. Muy bien. Y la muestra anterior a esa. Es decir, ok, 200. Entonces, sucede que este va a ser, para la representación del video, X. Sub N. Para la representación que tenemos en el, en el, en la diapositiva, en el instante que se observa, este es XN. Esta es XN menos 1. Y esta, por ende, sería XN menos 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, estamos en el instante de tiempo 3. ¿Vale? En este momento, la muestra tomó un valor de 250. Para el instante de tiempo 3, la muestra actual es 250. ¿La muestra anterior, cuánto es? 230. La anterior a esa, 220. Y la anterior a esa, 200. Ahora, yo voy a definir, que mi filtro tiene una memoria M. 3. Es decir, mi filtro va a ser de orden. Mi filtro va a ser de orden 3. 3. ¿Qué es el segundo que se escucha? 250. Excelente. 250. Hace 2. 230. 220. Y 200. Entonces, ¿qué pasa? Voy a regresarme aquí en la columna del tiempo. ¿Cuánto vale la muestra anterior? Cuando todo comienza. ¿Cuánto vale la muestra anterior? ¿En cuánto se inicia? ¿En cuánto se inicia? Lo que dice Omar es cierto. La muestra anterior. En el instante 0, la muestra anterior, vale 0. Y la anterior a esa, 0, 0, 0. Es decir, todo se inicializa en 0. ¿Eso me lo han entendido? Perfecto. Entonces, un periodo de muestra después. Esto va en 0. Un periodo de muestra después. En el momento que sucede el instante de tiempo 5. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar. En el instante de tiempo 5. Tengo una nueva muestra. 241. Y miren lo que va pasando. Es decir, ¿qué le pasó al 200? Ya se perdió de la memoria. El 200. Que fue la primera muestra que se tomó. Es decir, fue la muestra. Hacía 4 periodos de muestreo atrás. Ya se perdió. Porque el filtro tiene una memoria. Definida por el orden del filtro. Y en este caso, M. Orden del filtro vale 4. Eso me lo comprendieron. Listo. Les voy a agradecer para no proyectar aquí. Que cuando pregunte algo, contesten con el micrófono. ¿Sí? ¿Vale? Les agradezco mucho. Para fluir más en el trabajo. Ok. Entonces, la primera muestra ya desaparece. Porque no estamos tomando memoria. Actual. Lo mismo aquí. Llevamos esto. Y llega la nueva muestra. Y así sucesivamente. Llevamos esto. Y llega la nueva muestra. Llevamos esto. Y llega la nueva muestra. En el siguiente tiempo. Nos llevamos esto. Y llega la siguiente muestra. Llevamos esto. Y llega la siguiente muestra. Y se sigue haciendo el corrimiento. A este procedimiento se le llama corrimiento. Porque vemos como las cosas aparentemente se van corriendo a la derecha. ¿Cómo te explicas? Vale. Entonces. Esto aquí. Lo que me está indicando. Yo tengo... Regreso a la diapositiva. Diga. ¿Con el filtro se está recorriendo todos los datos con el filtro en sí? ¿O es que se toma una sección de los datos que están allí? No. Es que... Yo simplemente le acabo de explicar cómo funcionan las muestras. ¿Usted está trabajando con el dato actual? Es que en sí la fuente de datos es una sola. En sí, en sí. En la realidad la fuente de datos es una sola. Solo que se está guardando. En memoria. El dato que se retiene. Hasta las cuatro tiempos anteriores. Pero la fuente de datos es la misma. Vale. Que genial. Pues ingeniero que usted lo que explicó fue. El periodo de una muestra. El ciclo que hace de una muestra en los datos. En los datos. Ese es el dato de entrada. Apenas ese es el dato de entrada. Apenas ese es el dato de entrada. Ahora lo que le voy a explicar es cómo actúa el filtro. ¿Ya? Entonces mire lo que dice. La muestra actual va a ser igual. La salida actual, perdón. La salida actual va a ser igual a un valor B0 multiplicado por la entrada actual. Más un valor B1 multiplicado por la entrada anterior. Y así sucesivamente. Una bésima constante multiplicada por una inésima entrada anterior. ¿Cómo se materializa eso? En el algoritmo. Se materializa de la siguiente forma. B0, B2, B3 y B4. ¿Hasta ahí vamos bien? B0 vamos a suponer un valor 1.21. B1, un valor 0,15. B2, 0,134. B3, B3, menos 0,212. Y B4, 0,00, 124. Miren ese filtro. Perdón, miren esas constantes. Las constantes estas, observemos en ecuación de diferencia, son constantes. Es decir, esto, B0, B1, hasta Bm, todas ellas son constantes. Es decir, en el tiempo no cambian. Por tanto, como no cambian en el tiempo, yo voy a hacer esto. ¿Eso está entendido? Sí, claramente. Correcto. Perfecto. Entonces, esta va a ser la salida. La salida actual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B0 multiplicada... por XN, más B1 multiplicada por la entrada anterior, más B2 multiplicada, más B3 multiplicada por X3, más B4 por X4. Y eso sí, va a ser siempre. Es decir, que en el primer instante, la salida... La salida actual vale 242. ¿Está eso claro? Sí, señor. Sí, señor. Para el segundo instante, la salida es 296.2. Para el tercer instante, es 338.1. Y así sucesivamente. ¿Sí, señor? ¿Observaron ese suceso? Parece a la convolución, ¿no? Señor, eso que usted acabó de decir, es total y absolutamente cierto. Lo que pasa es que la convolución hace el análisis así, tal cual como lo estamos viendo desde arriba. Pero el microcontrolador no ejecuta todos esos datos en columna, sino en fila. Es decir, el microcontrolador ejecuta eso y entrega su salida. En el siguiente instante, ejecuta eso y entrega su salida. Esta es la salida del microcontrolador. ¿Vale? Entonces, él ejecuta esto. Ejecuta esta operación en un ciclo. En el siguiente ciclo, obviamente, como está ejecutando esta operación... Miren, esta es la ecuación que se mete en el bucle. Esta que está aquí. En el siguiente instante, como está ejecutando esta operación... Así como yo le di aquí a rastral, él simplemente va a estar realizando su operación de forma indefinida. Él no lleva memoria de estos datos. Él no pasa almacén a lo que usted dice que almacena y listo. Se fue así. No hay más nada. Ahora, ¿está eso claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. El compañero dice que esto se le parece a la convolución. Y me parece excelente que haya llegado a esa inferencia. De hecho, es por eso... Que en estos momentos voy a abrir MATLAB. Observemos. X, mi vector X... El vector X... Es igual a... Como yo estoy aquí... Como yo estoy en este último tiempo de muestreo... Miren, esta es mi última, mi última, mi última ejecución... Pues voy a empezar a partir de ahí. Entonces... 0... 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. 2, 3, 4, 5, 0. Luego sigue 204. Luego sigue 210. Luego sigue 200. Luego sigue 221. 204, 100, 200, 200. 221. 231. 241. 245. 250. 230. 200. Ok Muchas gracias Luis Observemos 242 296.2 338 324 ¿Sí? 0.25 96 Aquí hacen la aproximación A 0.253 Menos 42.3 ¿Nos damos cuenta que las salidas son exactamente las mismas? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos observando El comportamiento de ambos comandos? ¿Alguna duda del procedimiento que acabo de realizar? El comando com Realiza la convolución entre dos vectores ¿Sí? Ya usted sabe que uno viene siendo como tal El filtro En este caso Mi filtro es B Este es el filtro digital El vector B conformado por las constantes de B Desde B Desde B0 Hasta B4 Esto como tal aquí Es el filtro De hecho Este es mi filtro Este es mi filtro Entonces Y este es la secuencia De los datos de entrada Entonces Miremos Cómo se comporta Es decir Notemos cómo se comporta El 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 comando de convolución Simplemente tomamos el vector de entradas Donde se almacena la entrada La entrada actual Y la última entrada Con el vector del filtro En este caso El filtro Está conformado Exclusivamente por estas componentes En última instancia Lo que estamos realizando Es una convolución Entre los dos vectores ¿Eso es claro? Sí, señor Ahora En el comando filter Aquí me voy a la diapositiva Observemos ¿Cuánto es el denominador En este caso? De esta función de transferencia ¿Se observa una función de transferencia? Sí, señor Sería 1 Sería 1 Entonces El numerador Es B El denominador Es 1 Y la secuencia de entrada Es X Y miren los resultados Que arroja Exactamente los mismos Yo sé que ustedes Están acostumbrados A diseñar algoritmos Y aprobar algoritmos Y entregar resultados Y después también señalen Usando MATLAB Yo sé que sí ¿Cuándo habían hecho un filtrado Usando Excel? Pues Excel Un poco lo uso Entonces Yo aquí voy a decir ¿Qué? B0 ¿Vale? ¿Vale? Esto que he hecho Ha sido entendido Yo estoy utilizando En este momento Un microcontrolador MSP Eso es verdad Pero Pero Esto que estoy realizando Es migrable Convertible Llevable A cualquier microcontrolador Estoy realizando Los procedimientos Lo más generales Posibles ¿Ok? Así que por favor No vayan a pensar Que los estoy obligando A que trabajen Con MSP Con microcontroladores MSP Esto lo pueden hacer Desde cualquier microcontrolador Lo que sí es difícil Es que la cuestión Trabaje rápido Si lo hacen desde Arduino ¿No? Pero bueno El que lo logre hacer Me avisa 0.212 0.212 0.00 124 Bueno Ese como tal ya Ahí Este Es mi filtro Por eso era que yo les decía Que es muy fácil De configurar Y de cambiar Porque en caso tal Yo digo No pero Cambio el filtro Bueno yo vengo aquí Y modifico Algunos de los parámetros Y ya estuvo Entonces Voy a realizar Mi bucle principal Y digo Lo inicializamos en 0 Abendminton Y que la miten Yo les digo No hemos de hacer Me su principe Y ya estuve Meуб os que estamos Y ya estuve Y ya estuve Luego Yo les digo Y ya estuve Entonces Y ya estuve Hasta ahí lo que dice está claro Sí señor Perfecto Entonces, yo digo La salida actual, la salida va a ser igual A B0 Por X0 Más B1 por X1 Más B2 por X2 Más B3 por X3 Más B4 por X4 Y ahí está implementado el filtro jóvenes Una pregunta, mientras que menos 1, ¿qué significa? Ese es el bucle infinito ¿Con menos 1? Puede ser menos 1, puede ser 50, 10,000, 20, el que sea El bucle infinito para que me esté Él puede ser cualquiera Él lo ejecuta contra el que no sea 0, lo ejecuta De acuerdo Generalmente se se enseñan en digitales 2 De pronto se veía todo De pronto se veía lo cogieron las cobijas Como cosa rara Oye Ineber apareció Sí señor, oye no que se me había ido la luz aquí en la casa Pues que era sin luz Ah bueno Entonces Miren lo que Miren el suceso interesante que va a pasar ahora X0 es igual Aquí yo no voy a colocar Nada de MSP Aquí voy a colocar Miren lo que voy a colocar Lectura ADC Yo no sé Yo no sé sinceramente ¿Cuál sea la función que ustedes utilicen en el microcontrolador? ¿Cómo se llama esa función? Simplemente que es una función de lectura de ADC De cualquier microcontrolador ¿Estamos de acuerdo con eso? Una vez se ejecuta la ecuación de diferencias ¿Qué pasa? X4 Pasa a valer lo que antes era X3 X3 Miren el algoritmo En el primer instante de luego que se ejecuta Miren Luego que se ejecuta la ecuación de diferencias El siguiente paso Es que X4 Tome el valor que tenía antes X3 X3 Tome el valor que tenía antes X2 X2 Tome el valor que tenía antes X1 X1 Tome el valor que tenía antes X0 ¿Está eso claro? Señor ¿Está bien? X4 igual a X3 X3 igual a X2 X2 igual a X1 Y X1 Igual A X0 ¿Eso fue entendido? Ingeniero ¿Puedes repetirme esa partecita que nos tardó un poquito? Miremos este caso En el momento de la muestra 7 ¿Cierto? Luego que se ejecuta Luego que se ejecuta el periodo 6 Mírenlo acá En la siguiente línea de la ejecución Lo que viene a hacer es que X4 es lo que antes era X3 ¿Se da cuenta? 250 pasó aquí Es decir X4 es lo que antes era X3 X3 que es 245 es lo que antes era X2 X2 es lo que antes era X1 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 es lo que antes era X0 X0 Ya, ahora sí comprende ya Listo Entonces Aquí Voy a definir Otra macro Que es ScalingValue Ya les voy a explicar Cómo se calcula eso Entonces Vamos a suponer Que ustedes La salida del filtro La van a hacer visible En un DAC Nosotros en el MSP por ejemplo O en el PIC Tenemos un puerto que es el puerto 2 O el puerto B O el puerto C El puerto que ustedes quieran Un puerto de 8 bits Un puerto de 8 bits El puerto que ustedes estén utilizando No importa No me importa el microcontroller Yo simplemente lo voy a llamar port ¿Sí? Va a ser igual El casting Porque Bueno Aquí lo que estamos haciendo Es que ese valor De la salida Obtenido Se va a ser visible En el puerto ¿Qué sucede? Ese valor de escalamiento Es lo siguiente ¿Cuánto es el máximo valor Que puede venir Del dato ADC? Pues depende A cuántos bits lo tengas Exacto Entonces El máximo valor De ADC va a ser igual A 2 A la N-1 Eso es cierto Es decir Que si es 10 bits El máximo valor 1023 Es igual a 1023 1023 Entonces Como mi dato ADC Como mi dato ADC El máximo que me puede dar Es 255 ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí señor Como mi dato ADC Es el máximo que me puede dar Es 255 Entonces Hacemos un escalamiento Ese sería el factor de escalamiento Esta sería Una manera Esta sería Reitero Una forma de hacerlo Hay otra manera de hacerlo ¿Qué es? ¿Qué es? Convertir a entero Y0 Y una vez estando en entero Hacer un corrimiento De 2 bits a la derecha Para quedarse con la parte Más significativa ¿Usted utiliza esta? ¿Usted utiliza esta? ¿O esta? Algunas de las dos Utilizan un factor de escalamiento Un factor de escalamiento O hacen corrimiento De los 10 a los 8 bits Obviamente El factor de escalamiento Es más general Pero en un caso particular Que esté trabajando Con ADC de 10 bits Pues lo hacen ahí Con un corrimiento A la derecha de 2 Pero si están trabajando Con ADC de 8 bits No es necesario hacer Ningún factor de escalamiento Si están trabajando 8 bits En ambas Tanto en entrada Como en salida Ejemplo Ya Simplemente sería hacerlo así Hazar entero el resultado Y listo Ahí se visualiza ¿De acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Entendido ¿Sí? Entonces Justo en este momento Tiene que haber algo Un retardo Un control O una interrupción Cualquiera de estas 3 opciones Que me garanticen Que todo esto se ejecute En un tiempo de muestreo Entonces Si se hace por un retardo Es la opción Menos apropiada Si se hace por interrupción Es una opción válida No la más Del ciclo De ejecución de esto Recordemos que Obviamente esto depende Del momento De la ejecución Tiene que garantizarse De un tiempo de muestreo Estable ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Podría repetir La última parte Que cuando estaba hablando Como que se entrecortó El audio Y casi no se escuchaba Perfecto Aquí Luego de que se ejecutan Las instrucciones Hay que garantizarle Al ciclo principal Que el tiempo de muestreo Siempre sea el mismo Hay 3 formas de hacerlo Con un retardo Con una interrupción O con un control de tiempo Por timer La opción Más sencilla Es el retardo Pero quizás no funciona Podría funcionar Podría no funcionar Una opción válida Que funciona Aunque no es óptima Es la de interrupción Y una opción válida Óptima Y funcional Es la que yo más recomiendo Es la de control de timer De tal manera Que se garantice Que el ciclo principal Siempre demore lo mismo En ejecutarse ¿Ahora sí me entendió? Sí, ahora sí Listo pues Entonces Ese es La El ejemplo De la implementación De un filtro digital El filtro tipo IR El filtro tipo IR Es este que está acá Pero simplemente A este se le adiciona En complejidad Que las salidas Se van a retroalimentar A las anteriores ¿Vale? Entonces Les voy a A dejar que hagan ustedes El análisis del filtro IR Y si alguna duda Se presenta Pues me consultan Y hacemos una Una Como una Una tutoría adicional Hacemos una tutoría De filtro IR Pero la intención sería Que con lo que les he explicado Ya puedan entender Cómo sería la implementación Del IR No sé Agregaron ¿Agregaron qué? Un polo Sí señor Sí señor Así es Uno o n polos Así es No hay más Pero nosotros No vamos a hacer análisis Ni de polos Ni de ceros Tranquilo No se preocupe ¿Alguna otra pregunta Por el momento? Estoy ingeniero Porque le comenté Lo del proyecto Ahora que están Ahora los dos Ahora lo del proyecto Este Bueno Vamos a hacer lo siguiente Lo que pasa es que está En la En el Está todo el papel Gracias por ver el video Gracias.